El gallo payo tenía muy mal carácter y un día iba él muy fino y orondo a la boda de un tío suyo llamado Perico. ¿Pico o no pico? Si pico, me mancho el pico y no podré ir a la boda de mi tío Perico. Pero si no pico, me pierdo ese granito tan rico. ¡Sí, pico! ¡Que me parte un rayo! ¡Esto es un suplicio! ¡Todo el mundo en contra de sacarte quicio! ¡Yerba, limpiame el pico para ir a la boda de mi tío Perico! Eh, no quiero. ¡Eh, chivo! ¡Cómete la hierba! ¡Que no quiere limpiarme el pico para ir a la boda de mi tío Perico! ¡Eh, no quiero! ¡Eh, perro! ¡Muerde al chivo! ¡Que no quiere comerse la hierba! ¡Que no quiere limpiarme el pico para ir a la boda de mi tío Perico! ¡Oh, no quiero! ¡Ay, palo! ¡Pégale al perro! ¡Que no quiere morder al chivo! ¡Que no quiere comerse la hierba! ¡Que no quiere limpiarme el pico para ir a la boda de mi tío Perico! ¡No quiero! ¡Fuego! ¡Quema al palo! ¡Que no quiere pegarle al perro! ¡Que no quiere morder al chivo! ¡Que no quiere comerse la hierba! ¡Que no quiere limpiarme el pico para ir a la boda de mi tío Perico! ¡No quiero! Pero... ¡Mira, muchacho! ¡Mira, muchacho! ¡Agua! ¡Para el fuego! Que no quiere quemar al palo. Que no quiere pegarle al perro. Que no quiere morder al chivo. Que no quiere comerse la hierba. Que no quiere limpiarme el pico para ir a la boda de mi tío Perrero. Ajá. No quiero. Amigo Sol, impon aquí tu voluntad. Y salva a este gallo atropellado. ¡Oh! Quiero que ahora mismo evapores el... el... ¿El qué? ¡El agua! ¡El agua! ¡Ajá! Que no quiere apagar el... el... ¡El fuego! ¡El fuego! ¡Sí! Ese fuego de todos los infiernos que se niega rotundamente a quemar, a quemar, a quemar... ¡El palo! ¡El palo! ¡El palo! ¡Merece que lo quemen! ¿Sabes lo que es negarse? A pegarle a... a este a... ¡Ay, ay! ¿Qué es lo que me pasa? ¡Me sacan de quicio! ¡Al perro! ¡El santo! ¡Al perro! ¡Wow, wow! ¡Que no quiere morder a... ¡Mmm! ¿A quién era? ¡Al chivo! ¡Ese mismo! ¡El maldito chivo! ¡Que se ha plantado en sus trece y no quiere comerse a... ¡Mmm! ¡A la hierba! ¡Oh, sí! ¡Sola a la hierba! ¡Atrevida! ¡No quiere limpiarme el pico para ir a... ¿A dónde es que yo iba? ¡A la boda de tu tío Perico! ¡Exactamente! ¿Y tú cómo sabes todo eso? Porque lo he estado viendo desde aquí arriba. ¡Ah, claro! ¡Claro está! ¿Entonces? No era más fácil pedirlo de favor. ¿De favor? ¿Yo lo pedí de favor? ¡No! ¡De favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Estimada agua! Sería tan gentil de apagar al fuego, que no quiere quemar al palo, que no quiere pegarle al perro, que no quiere morder al chivo, que no quiere comerse la hierba, que no quiere limpiarme el pico para ir a la boda de mi tío Ponejo. ¡No, no, 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 no! ¡Es así! ¡Fíjate! Mi estimado fuego, ¿podrías hacerme el favor de pedirle al palo que le pida al perro, que le pida el chivo, que le pida la hierba, que le limpia el gallo, payo, el pico, para que vaya a la boda de su tío Perico? ¡Un placer servirle! Palo querido, ¿podrías hacerme el favor de pedirle al perro que le pida el chivo, que le pida la hierba, que le limpia el gallo, payo, el pico, para que vaya a la boda de su tío Perico? ¡Encantado! Perro, si no te es molestia, ¿podrías pedirle al chivo, que le pida la hierba, que le limpia el gallo, payo, el pico, para que vaya a la boda de su tío Perico? ¡Wow! ¡Cómo no! ¡Estamos para servirnos! Chibi, hermano, ¿pudieras por favor pedirle a la hierba, que le limpia el gallo, payo, el pico, para que vaya a la boda de su tío Perico? ¡No faltaba más! ¡Respetabilísima hierba! Como usted ha oído, nos gustaría que le limpiara al gallo, payo, el pico, para que vaya a la boda de su tío Perico. ¡Ay! Por ustedes encantadísima. Pero... ¡Oh! ¡Oh, hierba! ¿Serías tan gentil, por favor? ¡Ah, claro que sí! ¡Wow! ¡Maravilloso! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Muy feliz, se fue el gallo, payo, a la boda de su tío Perico. Con tan buen humor, que la pasó de maravillas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ni chocolate, ni las torrejas, ni los buñuelos huelen así. Ni papas fritas, ni cebollitas, nada de pizza. ¡Denme maíz! Si me quieres por el pico divertir, bríndame un cucuruchito de maíz. ¡Mai! ¡Ay, qué rico! ¡Mai! ¡Qué rico! ¡Mai!